Buenos días, bienvenidos a mi canal. Es otro día, es otro día. Ya me lavé el pelo, ya me bañé. Me lo lavé hace ratito para que se empiece a secar. Voy a laseármelo un poquito de acá arriba y voy a enchubármelo, enchurrármelo. Vamos a ir a la quinceañera del video pasado que les dije que me ayudaron a escoger vestido. Ahí los tengo ya. ¿Cuál me voy a poner? ¿Cuál me voy a poner? Vamos a hacerme el pelo, ¿va? Ya estoy lista, ya estoy lista. Pelo. Me puse spray para ver si se mantenían los chinos más. Cuando me, ya ven que la última vez que les enseñé, me lo enrollo, me pongo una como, una tela aquí arriba para detener los chinos. Le puse spray y luego me puse y me quedó un poquito alborotado el pelo. Ahí va, pero pues sí, quedó bonito. Pero miren, aquí como que quedó despeinadón. Ay, ya tengo mi vestido. Este fue el que escogí. Me voy a irme en silla, ¿verdad? Pero estoy contenta porque me gustó mucho. Súper cómoda. Ahí está. Ahí están las botas. ¡Ay, qué hermosuras! Mi vestido y mi bolsa. Así va a estar él. Aquí está el trajecito. Me encantó. Este tengo la tarjeta que le voy a dar de regalo, entonces no está cerrando. Ahí está. Así voy a andar. ¿Qué? ¿Qué? Me había dicho que sí iba a usar. ¿Sombrero? No. ¿Por qué no soy de sombreros? ¿Por qué no me gustan? ¿Por qué? Se ve bonito así, pero sudo. No puedo bailar con mi esposo. Me lo voy a tener que quitar y luego me va a quedar la marca del sombrero por el sudor. Entonces, ese es el de mi esposo. Pero miren qué bonito. Así. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Para nada. No borro, no borro. Ahí está. Y van a ver cómo se van a ir cayendo mis chinos. Porque no sé, porque como está pesado en el pelo, se empiezan a caer. Voy a ir a la iglesia yo. Mis hijos grandes. Mi hijo grande está de Denver. Estoy muy contenta porque está aquí. Viene mucha familia de México, de Denver, de todos lados. Entonces, mis hijos grandes y mi esposo, porque mi esposo tuvo que trabajar. Entonces, ellos se van a ir. La fiesta empieza a las seis. La misa empieza a las cuatro. Entonces, yo y mi mamá, mi hermana, algunas tías, vamos a ir a la misa. Y los muchachones van a ir, y mis chiquitos van a ir a la fiesta nada más. Porque en la iglesia, los niños andan corriendo. Y no, 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 no quiero estar, quiero poner atención. Entonces, yo me voy a ir. Uno de mis hijos grandes me va a llevar. Está como a diez minutos de aquí, quince, a lo más. Me va a llevar, va a ser en el mismo rancho. Les voy a estar enseñando el rancho antes de que todos lleguen y que vean todo. Entonces, estoy muy contenta por esta fiesta. ¡Ah, mis hijos en los ojos, mis hijos en las ruedas! Yo sé que no, a todas les van a gustar, pero a mí me fascinaron. Ahora, lo que hice, fui a agarrar las largas normales que me las hicieran. Y yo les hice el diseño. Ya se caían. Ahí están unas, ¿no? Yo les hice el diseño porque por cada diseño, por cada dedo me cobraban cinco dólares. Entonces, dije, por ahí están, por diez me va a salir cincuenta dólares solo el diseño. Y dije, yo lo puedo hacer. Entonces, lo hice y me encantaron. Tienen el color de mi vestido y el color de mi botas y eso. Ah, ya estamos listos mis aletes. Los agarré en Amazon. Mis collares los agarré en Walmart. Mis anillos los agarré en Walmart. Este no. ¿Qué más? Nada más. Ahí está. Ahí estamos. Traigo mis lentes de contacto. Entonces, no tengo que traer lentes puestos. Y ya estamos listas para la bachanga. Los llevo a un poquito de la boda. Les enseño todo el rancho, cómo va a estar, cómo está adornado y todo. Estoy contenta. Vámonos, 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 vámonos. ¿Tienes? ¿Eh? Sí. Ahí está la quinceañela. Ay, qué bonita. Miren qué bonito. Y ahí está la hermanita con su vestido, sus botitas. Miren qué bonita. Y aquí está el rancho. Ahí está mi prima, miren, tomándose fotos. Están, ah, ahí están caballerizas. Aquí son caballerizas y ahí está el salón. Se los voy a enseñar. Qué bonito se ve. Todo. Miren, les están tomando fotos. Ay, mi chiquilla es preciosa. Se llama Camila. Miren, aquí ya están las caballerizas, la música. Ojalá y menos me bloqueen. de ver si tenemos que ver. Sí. Te cuento tu mamita que es. Ay, que bueno. Vamos a vélez de ahí. Bueno, dice que el canal está duro de aquí. De poco, compito. Nos porque vamos a ver. Sé ¡huy! Querido invitado a la comida. Ya tenés descanso de recherche. Te muere o sea lo sana, tábilo. Sé ¡huy! Sé ¡huy! Este es mi hermano. ¡ Sensei! ¡Saluden! 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 ¡Digo! ¡Saluda! ¡Vamos con esto! ¡Más o menos así para todos ustedes! ¿Sale? ¡Sale! 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 I can! ¡I can! ¡Sale! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Y esto lo has hecho? No, sí, sí, sí. Porque allá dentro nos dibujamos tanta luz acá sí porque no puede eso, ¿no? ¡Miren el aplauso! ¿Qué? Cuando vamos a la playa llegó mi voz de hierro y también llevo mi guitarra para alegrar el corazón ¡Ay! Tengo que sentir agua y quitar el palmar No como llentar el agua para ponerme al sol ¡Gracias! 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 A ver, vamos a ver, a continuación va a cantar una bonita canción para todos ustedes El Cineadense Si Memores para ella ¡Gracias! 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 Y seguimos, seguimos, seguimos. Cambiando el ritmo. ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Eso! ¡Uhhh! 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 ¿Y para que vueles? ¡Este es el banquete! ¡Uhhh! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa! ¡Puerto! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Una bulla, una bulla! ¡Epa, epa, epa! Ahora sí. 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 ahí. Ahora sí. 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 aquí estamos, ya yendo de regreso a la casa, son las van a ser las 4 de la tarde, casi 5 horas ¿verdad? Llevamos como a las 12 a las 11 y media Llevamos a las 11 y media, van a ser las 4, 15 minutos para las 4 Muy rico todo, como les digo, la misión es súper linda, y había era buffet, buffet que podías comer lo que quisieras, cuanto quisieras, había muchas cosas, como les enseñé poquito de este, lo que yo agarre está deliciosa, las papas de la casa, que le llaman house potatoes, estaban riquísimas, y luego te hacen pancakes o te hacen waffles allí a la orden todo muy rico, muy rico, y nos la pasamos muy bien con la familia, fue mi hermano un tío llegó de sorpresa el hermano más chico de mi mamá llegó de sorpresa, y era la fiesta, y lo invitamos a desayunar entonces eso estuvo padrísimo nos la pasamos súper bien, súper 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 bien, y ya vamos de regreso a la casita, entonces ya, se acabó el día, se acabó el vlog ya vamos a llegar a la casa a descansar porque estoy bien cansada de ayer mis piernas me duelen, bailé toda la noche entonces me duelen las piernas, vamos a llegar a descansar, estos niños se quieren meter a la alberca, entonces los vamos a meter a la alberca, en lo que nosotros nos relajamos allá afuerita, y ya, se acabó el vlog, espero les haya gustado, les haya entretenido un poquito mi vida es de lo que se trata este este canal, de entretenerlos de enseñarles un poquito más de mí, es todo y nos vemos para la próxima, bye despídete muchachos Tati, bye Mateo bye bye